Por cuarto día consecutivo, la cifra de nuevos contagios de COVID-19 se mantuvo por debajo de los 200 casos. En rueda de prensa, el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, reportó 152 contagios y 24 defunciones, para así llegar a un total de 168,789 casos positivos y 9,888 muertes a causa de COVID-19. Hoy reportamos en Nuevo León 152 contagios, 24 defunciones y un total de 9,888 defunciones. Hoy 152 contagios, es la incidencia diaria, la incidencia acumulada en Nuevo León se han contagiado 168,789 personas. Este miércoles, el titular de salud estuvo acompañado de su homóloga de Tamaulipas, Gloria Molina, y fijaron su postura ante el anuncio que dio la Secretaría de Salud Federal, en el que aseguraban que sí podían usarse las vacunas de Sinovac, que entregaron a una temperatura no adecuada. No serán aplicadas en Nuevo León, esto no es algo de dolo, no es algo que nosotros no queramos aplicarlas porque no lo deseamos, no cumplieron con las especificaciones que ellos mismos nos mencionaron en la guía. Si ellos quieren utilizarlas en algún otro lugar, adelante, en Nuevo León no las utilizaremos. Mientras que en Nuevo León fueron 4,680 vacunas las que no estaban en temperatura adecuada, en Tamaulipas fue un lote de 22,800 dosis. Para el caso de Tamaulipas nosotros nos deslindamos de la responsabilidad de los efectos que estas vacunas puedan presentar en las personas que sean aplicadas. Los secretarios de salud evidenciaron la guía de vacunación que les envió la federación para aplicar la vacuna Sinovac, en la que se lee que las vacunas en todo momento deben de estar en una temperatura entre los 2 y los 8 grados centígrados, Contabilizando las vacunas en mal estado, a Nuevo León han llegado 200,490 dosis anticovid. 23,400 integrantes del personal médico ya recibieron su esquema de vacunación completo, mientras que 8,025 solo cuentan con la primera dosis. Además, 58,551 adultos mayores de la entidad ya recibieron la primera vacuna, aunque aún faltan más de 700,000 por recibir la primera dosis. Telediario Víctor González Garza